de las casas de cerca de 100 familias en el barrio Santa Cecilia. Comunidad afirma que ha hecho de todo y ahora solo les queda pedirle a Dios que evite una tragedia. Parque Los Cuatro Elementos de Sabaneta está afectando a nueve viviendas. La comunidad afirma que antes de ser entregada esta obra, alertó al contratista debido a que las aguas lluvias no tienen por dónde filtrarse. Gobernador de Antioquia entregó terreno para la construcción del nuevo ecoparque turístico Los Farallones en La Pintada. Y en deportes, Juan Carlos Osorio regresó al Atanasio y dejó buenas sensaciones ante la luz. Amalfi se quedó con el Zonal del Nordeste en la Copa Tele Antioquia. Y quédese con nosotros en la sección del entretenimiento. El mundo entero lamenta la muerte de Cameron Boyce, reconocido actor estadounidense que debutó en la serie juvenil de Disney Channel, Jessie, y murió hace algunas horas a sus 20 años. Esta noche inicia la segunda temporada de Más Allá del Tiempo, contando la historia de Epifanio Mejía, poeta, autor del himno antioqueño. Los detalles de esta y más noticias del entretenimiento al final de la emisión. Más Allá del Tiempo